Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal e iniciando este mes de octubre pues hay que darle un poquito de rienda suelta a los juegos de terror pero que tal si jugamos un juego de terror latinoamericano bueno pues esta es la demo y digo la demo porque es un juego que todavía está en desarrollo y todavía no tiene fecha de lanzamiento pero hoy, bueno hoy no, ayer 03 de octubre, liberaron esta demo de este juego que se llama The Cult of Chains no sé si decirle Chains o Chainsy Villain más o menos, es un videojuego de terror por supuesto antes de comenzar, advertencia, es un juego que va a tener gore, que va a tener al parecer violencia y contenido sexual según lo que dice aquí así que recomendado para audiencias mayores de 18, pues para que tengan en cuenta ¿no? esto, bueno, veo que el juego está en inglés así que no tenemos una opción de jugarlo en español por lo menos en esta primera demo y les voy a dar una descripción del juego un poco antes de comenzar dice, un culto malvado está tratando de realizar un antiguo ritual en la ciudad de Chainsville la oscuridad ha comenzado a envolver la ciudad mientras suceden cosas terribles dentro de ella juegas con un detective que llega a Chainsville en busca de respuestas sobre el asesinato de su esposa ¿por qué la ley no busca justicia para ella? tendremos que sobrevivir a esta aterradora aventura y sus muchos giros y vueltas para descubrirlo este videojuego es desarrollado por Developing Dreams Art Game Studios de empresa desarrolladora argentina la cual pues esto al parecer fue fundada en el 2020 es muy joven incluso por acá una pequeña descripción del juego y algunas novedades en la comunidad de Steam también dice que hace poco se integraron al equipo de esta desarrolladora nuevos, pues, nuevas personas, ¿no? para que incluso le dan como una bienvenida, ¿no? listo, vamos a darle New Game a ver qué tal ¿ya le di? ah no, ya se supone que el juego está desarrollado en Unreal Engine creo que incluso es como el motor con el que trabajan esta desarrolladora o por lo menos con el que se trabajó para este juego esto, al parecer el juego se juega con mouse y teclado porque ahorita intenté con mi control y veo que no mierda, no de nuevo por favor ok listo, voy a intentar de nuevo con el control veo que no, no se puede por el momento no hay compatibilidad con control así que lo voy a desconectar antes de seguir y hagámoslo listo, una atmósfera oscura propia de un juego de terror espero no arme mis susticos porque además está ya de noche bueno un entorno muy bien construido, ¿no? aunque lo siento bastante oscuro bueno, aunque allá abajo ya se ve la luz, ¿no? wow, pero sí, miren, miren esto shift para correr ok, puedo correr con shift interesante ya empecé a escuchar cosas no quiero empezarme a asustar a mí si algo no me gusta es jugarme juegos de miedo en la noche lo sé soy un viejo miedoso pero oiga, esto es infinito es como un bucle un bucle para aterrorizarnos no por eso escucho algo Dios mío ¿qué hago jugando esto a estas horas? ¿por qué sacan siempre estos demos en octubre? bueno, a veces hay como pequeños pequeños que se cuelga como por pequeños momentos pero son muy, muy como digo, muy pequeños bueno, acá vemos algo y dice noticia de seguridad no entrar no ingresar la estructura es inestable debido al colapso reciente toda la construcción ha sido ha sido placet colocada para mantenerla no lo siento todavía soy muy malo en el inglés y algunas cosas no las entendí pero solo sé que el lugar es como que o sea al parecer ocurrió un no sé digamos que alguna situación terremoto lo que sea la estructura colapsó una parte y pues está abandonada por esa razón porque obviamente no van a llevar a nadie a trabajar o algo así allá ¿no? oiga, pero miren que interesante vean los letreros y todo y las la que la textura de la pared bueno ya bajamos por fin uff esto está el entorno está bastante uff si genera si genera un aura de esto se puede bajar no ahí yo llego y choca listo lo que nos da a entender que vamos a seguir por por aquí ¿no? por aquí sigue la luz roja la luz sangrienta ay caray ah caray ah caray no me digan que voy a seguir por acá por ramos bueno aquí ya hay lucecitas hermosas luces que siempre nos llenan de ¿y cuál es el verdadero camino por acá también puedo agarrar? uy si miren pero no aquí está cerrado bueno si esto está cerrado es como un camino ahí bueno acá dice que peligro ¿no? oiga pues un juego en construcción pero con un gran avance ¿no? de los entornos es de es en primera persona como pueden ver y aunque pues podríamos decir que incluso ¿el? 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 ¿aí alguien? ¿ahí alguien? ¿por qué no me hablas? ¿qué? ¿qué te pasa? no ¿qué quieres? perdón le está preguntando no hay llaves en tu inventario ok entonces debo buscar llaves para hablar con Emily ¿qué dijo? Emily ya se me olvidó el nombre ok ¿y dónde consigo unas fucking llaves? fucking llaves ok entonces nos debemos devolver para buscar escuché algo unas llaves ¿y dónde podríamos encontrar unas llaves para abrir pues ese lugar ¿no? podría ser en estos lugares no estos no son casilleros pero no son ¿será que me salté algo? es que no les niego que hay unas partes que aunque el rojo de cierto modo ilumina si hay zonas que uno siente un poquito oscurillas ah esto ya se abrió ok era como por lógica ah no mames bueno soy colombiano pero dije no mames porque Dios mío caray 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 no me asustéis por el momento veo que el juego es por el momento o sea como survival porque no me han dado cosas como armas u objetos como para defenderme lo que me da a entender es más survival y horror bueno ¿qué es esto? un dibujo es como que a ver un árbol con un hueco adentro gente crucificada y colgada o sea no me digan que esos son crucecitas de un cementerio bueno si alrededor si hay crucecitas como el cementerio pero allá eso es gente una crucificada otra crucificada al revés y tres colgados dos como del cuello o sea abarcados y uno de los pies de las patas y atrás el mismo dibujo ¿si es el mismo? es el mismo dibujo no hay diferencias no hay diferencias me hace acordar un poco de de layers layers of fear juego que jugamos hace poco en el canal que es así de primera persona y con entornos así muy terroríficos recuerda si tú si tú get locked get locked no sé qué lo que te entiendo que puede ser como bloqueado o cerrado pero get locked punto no sé qué significará dice que en la noche no tengas miedo quédate quieto en silencio y en la mañana ve de nuevo algo así no entiendo cuál es el mensaje exactamente porque ahí se me quedo con el get locked esto que me sale como el mouse como de como interactuar con algo acá en la pared pero no veo que es ese algo como hacer un zoom me salió ahorita ah puedo hacer un zoom con el centro ah mira aquí con el centro puedo mirar pero es que aquí me sale como hacer un zoom a la pared porque me sale a la pared que tiene la pared a ver no tiene nada raro bueno vamos por esa bendita ya acá si me sale algo dxxb bxax acxx listo me gusta cuando hay estas puzzles no a ver dxxb bxax acxx ok lo que me va a entender es que básicamente acá estos switches están conformados por cuatro letras abcd obviamente y el primero es dxxb lo que me va a entender es que las x son la a y la c no sé en qué orden pero la a y la c el segundo que es bxax pues lo mismo ahí sería la c y la d en ac sería b y d pero la cuestión es aquí es debo oprimirlas en un orden aquí a ver veamos por ejemplo la primera d xxb ahora entonces sería por ejemplo a c y b lo logré ah ok tengo que desbloquearlas todas listo d a c b ya desbloqueé la primera vamos a por la segunda b pues podría ser la siguiente b no creo que pueda ser c porque ya se repite abajo entonces podría ser la t b d a y ahí sí la c efectivamente efectivamente es como hacer un sudoku no se repiten la primera la primera es a la segunda es c o la siguiente entonces sería b a jueves entonces listo ok no es la b entonces es a a que no me jodan porque me sale error o sea debo de una vez dar la siguiente ya hice a c entonces sigue d y b ahí what se repite acá viendo aquí es al revés de a es de a cb pero porque si comienzas con a debe empezar de nuevo desde el principio ok ya entendí o sea se reinició todo el sistema la siguiente sería entonces a c intentamos habíamos intentado con b pero al parecer no es entonces sí que d y después b ok ya lo había entendido o sea se reiniciaba es una oye que puerta era esa decía algo de ahora ya hay algo alcanza a ver bien pero que hacemos seguimos hacia allá espere y acá debe haber algo acá también hay otra puerta no y acá hay un diario mire nuestro señor ha ordenado que la seguridad de la entrada o del camino principal el código de seguridad del camino principal se ha actualizado después de la del incidente de la última semana si el código necesita ser actualizado de nuevo no sé qué es lo que dice algo ahí dice que alguien será castigado se encontrará responsable y será castigado con severidad algo así y dice que mantengan seguro estén seguros de que todos lo entiendan algo así estén seguros de que todos lo hagan bueno que sí que todos entiendan el mensaje al parecer quieren ocultar algo que está detrás de esa puerta la puerta que acabamos de abrir porque somos unos cracks uy esto está muy tenebroso esto sí está bien un perrón caray caray uy mantén el mouse el botón medio del mouse para qué no por favor esos mensajes no me gustan cuando pasan rápido a ver dice lee desciende al dolor más a tu dolor más profundo cae en tu dolor más profundo es que la llave es una calavera ¿no? tomar ya agregar al inventario pero es que ahorita decía algo de que con el botón de la mitad le ah para leer esto será ellos están observando o están observando justicia dice mierda ¿qué está ocurriendo aquí? justicia now here ahora mismo justicia ahora mismo no justicia now here esto es una persona no esto no puede ser una persona si será una persona bueno ay allá hay algo allá hay algo si se dan cuenta no puede ser ¿qué es eso? no pero me está esperando en la entrada entonces ¿cómo se supone que yo corra o salga o no mejor por favor por favor ¿me cerró la puerta? venga dale paturro no me cierre la puerta caray desapareció pero espero no me persiga me da miedo yo me asomo como si a una caja de herramientas ah no no puedo poderla de la caja de herramientas algo va a pasar yo ya estoy que me ya estoy que me que me hago lo bueno fue que fui al baño antes pues saben que larguémonos de acá vamos a entregarle a la niña la llave ay caray esto no estaba aquí esto no estaba esto no estaba aquí ay ¿se mueven? ¿qué? ¿qué pasó? saben aquí me hace recordar mucho a Silent Hill cuando uno veía por ejemplo las enfermeras o algunas figuras así quieticas las veía uno quieticas y las infirmades al rato se movían nos vamos vamos a entregar la llave por favor niña espero que hasta aquí ya todo vaya bien te entrego la llave dice bueno lo mismo de ahorita que bajarás al dolor más profundo yo no sé qué venga conmigo ¿qué es lo que te ocurre? ¿o qué es lo que tú? ¿qué? no mentiras ¿qué es lo que tú quieres? bueno con grosería claro está incluida ahí viene ese muñeco con cuatro puchecas ¿tengo que correr? no no espera no me digas que tengo que correr no 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 me digas que tengo que correr porque yo soy malo para correr en estos juegos ah no uff ¿qué pasó? pero un bicho de cuatro puchecos me estaba persiguiendo eso sí les digo yo las conté debo parar de tomar ¿qué fue esa pesadilla? bueno esa maldita pesadilla Aileen Aileen es que se llama ¿dónde podías estar? después de todo este tiempo ¿qué? bueno al parecer era una pesadilla esto es lo que nos da a entender que nuestro protagonista es como un detective miren acá hay como datos información hi Mirko soy el doctor David eh yo eh quería devolverte el mensaje sobre cancelar nuestra sesión este sábado bueno al parecer es como el psicólogo el doctor David es un psicólogo y le está diciendo que por favor no cancele la sesión y que insiste en que deben continuar pues con con las terapias ¿no? bueno sigamos por acá esto es un diario pero por qué no lo puedo ver o leer no tengo tiempo para organizar este esto ahora ah esto es como o sea en verdad no se puede leer solo es como para interactuar unas tijeras un cubo rubí que por cierto está organizado miren como que tenemos mucho tiempo libre veamos aquí nosotros somos Mirko porque acá dicen somos Mirko además son las 12 en punto en punto de la noche caray Mirko departamento de policía efectivamente somos como un detective esto miremos a ver que acá dice para ver la cinta da clic en el en el bueno en el reclutor de VHS en este cuarto seleccione la cinta y espera que inicie ok entonces cual cinta no tengo ninguna cinta si hay alguna cinta por acá bueno hemos leído no hay una cinta de VHS en tu inventario ok entonces si debemos conseguirlas para poder ejecutar esta 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 que esta esta bueno el video las cintas mejor dicho esto es como que un mapa de que ah verdad que es que estamos investigando el culto no bueno o la investigación de nuestra esposa nos va a llevar a esto del culto no por acá todo el mantenido organizado muy bien todo dice el caso ya ha sido eh como se dice borrado archivado por todo el tiempo que ha pasado no bueno esta 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 de agua así se ve un poco extraña no entiendo porque se ve así los bordes como negros acá de nuevo más investigaciones acá unido como los datos también este caso ah lo mismo de ahorita el mapa este mapa de donde es de que zona es está inspirado en algún lugar no está muy borroso como para intentar descubrir en que lugares podría estar inspirado podría estar inspirado en la misma Argentina solo los desarrolladores lo sabrán ah no Manchester allá hay un bicho como enciendo la luz no hay nadie no hay nadie hay otra vez esto la pesadilla como que nunca terminó amigo mío la pesadilla nunca cállalo una puerta cerrada pista bloquea además dispensador de agua bueno o sea que estaría haciendo un policía a las 12 de la noche en la estación de policía si no se debería hacer no necesito ir adentro ahora ok últimamente he visto un auge en los juegos así de este estilo de terror en primera persona o no sé si es mi impresión pero me metelo sentado ¿lo enciende o se enciende? porque aquí cuando ahora aquí desaparece esto alumbra este candado y no ¿qué luz enciendo acaso? ah ok ok esperen ¿allá hay algo? ah no ahí ya bueno necesitamos las luces yo soy de fan de encender las luces en todos los juegos si hay luces para encender las enciendo que me da miedo esto que es una dispensadora de cafecito pero no me puedo servir pues que mal miren todos los manes que se buscan ¿quién es este chico? la puerta cerrada tal vez uno de los oficiales estuvo hasta tarde pues no pero no entendí pero como que dice que quién es este chico pues hay varios ah se refiere a que quién era el que vi ahorita y piensa que era un policial que estaba aquí en la oficina pero si dice que quién era no se refería a este cuadro sino a que quién era el que estaba espere como que bloqueada entonces a ver si nada se puede abrir entonces ¿pa' dónde debo coger? ¿me tengo que volver? ay no 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 uy me asusté espere ¿dónde estoy? en el cuarto de alguien más prendamos la luz bueno hay lugares que sí siento demasiado oscuro no sé si ya es por el el estilo de Laura que le quieren dar al juego pero siento que de pronto no sé si es porque usan los tonos así como cálidos y amarillos se están vigilando otra vez ese mensajito la cajita esta caja fue del último caso llegó es del último caso ah una cinta de VHS dice marcada como Chainsbury City el 15 de junio del 88 comémosla ¿esto qué? la foto de un perrito miren este perrito tan hermoso este es más nuestro perro nuestro perro de la estación lo extraño al parecer el perrito o está muerto o se perdió o algo así mi querido mi viejo amigo tú estarás bien todos en este bueno en este lugar no sé qué significa no recuerdo en ese momento necesito hablarte tan pronto como sea posible si no me escuchas si no escuchas de mí en algún tiempo ve mira esta cinta asegúrate que mi muerte no sea en vano solo mírala tú lo entenderás ok que me digan que me irá esa cinta y que mi muerte no sea en vano ya le deja como bueno el perrito todo sea por este perrito este cachorrito mi pregunta será que esta foto del cachorrito si será o sea es real de un cachorro de alguno de los desarrolladores o la tomaron por ahí de alguna fuente pues no digo que o sea que lo tomaron sin permiso no sino me refiero a alguna fuente de recursos que utilizaron ya sea para para los assets y todos los recursos que usaron para el juego a lo chego ¿dónde está nuestra oficina? es esta ¿no? entonces vamos a ver la cinta pongámosla ahí la pusimos insertar y vamos a ver el video vamos a acercarnos para verlo mejor ay hijo de puerca como que loading nos va a mandar al mismo video a experimentarlo a vivirlo no, no creo ¿será que sí? o nos va a mostrar como la cinta bueno en januar enero 13 de 98 las ¿qué? 9 9 y 40 lugar actual Chainsville durante mi comunicación he puesto mi atención en extraños reportes que han sido originados aquí bueno ahora no entiendo a ver el detective acaba de poner la cinta de HHS y la cinta de HHS al parecer nos muestra el video que estamos nosotros experimentando en este momento que al parecer tiene que ver con una mujer en verdad era una mujer la que le dejó el mensaje que será la esposa la esposa también era policía y ella fue la que fue a investigar a Chainsville efectivamente ya está en este momento allá miren otro crucificado pero este no es crucificado este lo o bueno si lo crucificaron pero lo quemaron como si fuera una bruja y aparte un triángulo con un ojo ¿no? un símbolo muy común bueno asociado así cosas de de que de los mazones y de todo esto y de Illuminati y esta cosa ¿no? y que además se asocia a Dios pero en este caso también el ojo que todo lo ve podría ser ¿no? también como una entidad o algo bueno el juego se llama el culto ¿no? asumo que ese es el ser Dios o lo que sea a lo que le veneran estos sujetos que viven por acá por esta zona aquí una llave está bloqueado pero por lo que vemos sí efectivamente somos la esposa de él que también curiosamente era policía podemos subir así que sí miren que no sale como la opción de subir bueno pues efectivamente nuestra investigadora era la esposa de él quien estaba como averiguando todo esto y se vio como implicada aquí por eso decía que su muerte no sea en vano ¿no? saca y sangre esto si ya empieza a cambiar dice no future no future aunque no ah es que acá hay un camino ¿qué es esto? caray esto ¿por dónde entonces me lleva? esto ah miren aquí sale como unas líneas ¿qué significa? que aquí tengo que caer uy no ah no no es para caer es como para bajar porque era un callejón que no podíamos pasar ahorita originalmente oh miren la sangre dice nosotros destruiremos a los que nos destruyeron no nosotros destruiremos lo que nos destruya ¿si? es lo que ay caray ¿qué cayó? no sé para hacer un demo nos ha permitido experimentar bastante del juego bienvenido a la realidad no entrar ¿cómo que no entrar? ¿a la alcantarilla? esto suena como a peligro realmente no sé qué hago aquí algo así ay caray ah bajo por la alcantarilla no sea pendeja pero es que allá hay algo allá hay algo si allá hay algo miren a caray no pero usted es tonta si yo fuera policía pues llamo refuerzos están helado aquí ay se escucha algo dice que hay algo que le revuelve no entendí lo que decía y como que algo un sentimiento hay que hacer le revuelve algo ay allá hay algo pero ¿por qué nos acercamos? ¿no hay otro camino? ¿quién es usted? cosa rara ah no esperen si es algo o alguien pero no entiendo oiga sujeto oh what ahora allá hay alguien también qué asco suena algo raro allá hay algo también y este sí es más extraño porque este es más gordito la anterior era todo flaco de verdad que sí le genera un aura un poco ay no voy a girar pero no quiero que me pase nada ah ya se abrió el camino por fin si genera un aura de tensión mucha tensión o sea me hace pensar de verdad por ejemplo por ejemplo Layers of Fear es un juego que era así o es así primera persona mucha tensión porque también estamos como investigando ¿no? poco a poco investigamos lo que nos ocurre otra vez el bicho de los de las cuatro pechugas caray pero no entiendo es porque tiene como una caja what 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 pasó sigue el gordito allá sigo caminando hacia allá se me han dado momentos en que hay como pequeños laxitos como que se cuelga pero es muy pequeño es muy pequeño realmente yo sé que al igual al igual tengan en cuenta algo el juego está todavía en desarrollo y lo que se ve aquí puede ser ni siquiera la forma final en que se vea el juego habrán muchos cambios muchas mejoras porque eso se trata también el poner un aim stay home quédate en casa y se acuerda también de otro juego que jugamos también de primera persona chileno por supuesto es que se queda se llama como stay with stay at no, stay uy, madre comienza por stay hay dos juegos chilenos de terror por cierto Tormented Souls también es chileno Jail Jail es como no sé si lo como cárcel como reclusorio como bueno, como bueno, acá es un dice que se llama algo de rehabilitación San Alejandro es una prisión o la prisión es uy, qué pucha no dice la prisión es tan vieja como el culto en sí mismo ¿sí? a través de los años el lugar ha sido dilapidado mucha gente mucha gente mucha gente no sé qué pocos recursos disponibles el equipo ha sido destruido y las herramientas no funcionan esto dicen los turistas que han vandalizado la institución abandonada en los años recientes se dice que los turistas quienes han vandalizado o bueno han entrado a la fuerza lo que sea este lugar nunca han vuelto a casa por eso dice acá entonces stay home como quédate en casa como no vengas fue acá febrero 11 del 57 mucho más antes de lo que se supone en la época en que ocurre esto ¿no? después de tomar una semana para relajarme ¿sí? he iniciado un nuevo trabajo como guardia de seguridad en San Alejandro San Alejandro en es estoy muy lejos de casa estoy agradecido de que mi jefe me diera esta oportunidad el pueblo y los ciudadanos son bastante silenciosos pero me siento como en un lugar perfecto donde iniciaré mi nueva vida he sido advertido de que los locales los convictos del lugar son muy peligrosos pero el jefe me ha pedido me ha confiado me ha confiado en mí yo he tenido que mentir no yo no mentiré si él me dice no no sé pero se nota que era un señor que iba a ser guardia de seguridad y estaba muy feliz con serlo en este lugar que era una institución de una cárcel pero también era como de rehabilitación como como que ya estos eran peligrosos los que vean acá mire por ejemplo acá dice que que was here y aquí dice everybody gone mad todos están desquiciados todos locos todos vienen locos todos vienen desquiciados no entendí bueno acá hay una puerta abierta pero allá también hay otro camino que hacemos donde nos vamos el que nos facilitan o el otro si nos vamos por acá que pasa no hay nada nada y acá hay otro hay dos caminos dice the end is beginning el fin ha comenzado el fin ha comenzado el fin ha comenzado que hacemos pues vámonos por el primero vamos en orden a explorar el lugar no es como lo ideal ay por favor investigué este lugar San Alejandro San Alejandro una cárcel abandonada ha sido completamente si vandalizada pues porque pues tiene pues como tiene esos grafitis pero no creo que esos grafitis sean por porque les dio la gana de colocarlos estos grafitis what una pelota no 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 pelotas no pelotas no quiero uy hay muchos lugares aquí para explorar vamos a empezar por este Isabel Sherwood Isabel Sherwood una joven mujer fue destinada a participar en el sacrificio de los cuatro de las cuatro madres ella siente un amor con un ella sintió amor si estaba enamorada de un hereje local quien protestaba por el ritual intentó prevenirla de sacrificar su vida bueno no sé al parecer esta mujer fue sacrificada pero tenía una pareja que que estaba en contra de esos sacrificios imágenes una pintura horror horrible no veo que es lo horrible de la pintura no mentiras horrific creo que no es horrorosa o fea sino impresionante en inglés algo así Alexander Beckett réplica realizada por Alexander Beckett 1840 estos estos eran reales estos cuadros me suena que son reales o sea están inspirados en cuadros reales el sacrificio de las cuatro madres es una tradición tan vieja como la misma Jamesville es un sacrificio en donde se protege a las futuras generaciones cuatro vírgenes son ¿qué? cortadas ley no sé si es como cortadas y como sí como ofrecidas al nuevo dios en el bajo mundo es un al parecer es un honor ser elegida dice que las figuras matriarcales son decoradas en las casas y altares con símbolos de la maternidad es lo que entendí es lo que creo ¿no? dice que ninguna de las bueno de los libros que hay acá son bueno nada de aquí es como una importancia es lo que me dieron a entender no me voy a sumar todavía ya primero averiguemos qué más hay por acá más libros The Beckets Research Paper 1 The Becker surname es como una familia ¿no? del lugar The Beckets en verdad no Beckerts sino Beckets The Beckets surname el apellido Beckett hace referencia a una línea de grandes emprendedores y clase y gente de clase alta quienes son figuras importantes en las ciudades de su nacimiento entre ellos se encuentra Alexander Beckett el hijo de Jobset Beckett que durante el siglo XIX contribuyó enormemente al desarrollo de la ciudad entre las construcciones que bueno desarrollaron ellos fue la prisión que tiene nombre en su honor y este otra información más sobre ese apellido la ciudad no conoce mucho sobre estos héroes y sus cosas ¿no? la razón de mi investigación no ¿qué? la razón de mi investigación es descubrir los datos o la información de los habitantes que los habitantes ignoran habla de unos Carson de gemelos pero que porque no son mencionados en la historia de los Beckett esto era un cuarto ¿no? bueno una prisión todos bueno pero acá no dice no es mad es bad todos son malos todos están mal esto ¿qué es? noticias ¿no? esta está en ruso en ruso no entiendo o sea que este lugar está en Rusia help dice no olvides que ellos no olviden nuestros uy roots no sé qué significa no olviden sus moves James Bane Daily yo maté a otra mujer wow chica asesinada varias noticias ¿no? el juego invita mucho a detallar ¿no? cosas a echarle ojito a varias cosas ¿no? wow muchos lugares para explorar para encontrar mucha información ¿no? una velita que dice cuatro aquí no hay salida ¿cómo que aquí no hay salida? pero allá hay algo sí, sí, sí pero no se ve ni carajos o sea un cajón hay pero dice cuatro cuatro qué cuatro qué ¿esto qué? es un niño disparándole a otro no sí le está disparando pero el otro lleva como una espada son muchos detalles ¿no? esto es otro dice cosas que un niño dibuja a ver qué dibujos son a ver un coche una niña otra niña no se ve nada raro en este o eso parece eso parece pero no entiendo que hacen cosas de un niño en un lugar donde hubo una prisión es muy extraño ¿no? acá hay un libro pero no lo puedo sacar así que asumo que no se puede recoger por acá hay dos cosas para recoger un libro de cuento de niños y este es dos monstruos un niño ¿y qué es lo que muestra ahí? dice mamá como si la mamá estuviera abierta mi o sea yo dad papá está muerto Widen ¿qué es Widen? ¿qué es Widen? bueno muestra como una mujer ahí el papá muerto y dos monstruos grandes rodeando al niño caray qué turbio qué turbio ¿qué? más más estas 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 son pinturas reales Gustave Doré sí, sí, sí Gustave Doré ajá wow qué pintura tan extraña Europa África Asia es como como un mapa bueno no sé no sé si lo mapa mundi esto pero es como una un una interpretación antigua de cómo está vida el mundo ¿no? pues antes de que se descubriera que había otro continente que era América ¿no? porque dice Oriens Oriente Occidente Esto Sur y Norte Septentrion y bueno y dice Mari Oceanus Oceanus o sea el mar que rodeaba estas tierras ¿no? se suponía que había la tierra era plana ¿no? es por eso si a Oriens está Asia Europa está al septentrio al lado de Asia y África y acá dice que hay un mar Mare Magnum que es un el gran mar que supuestamente separaría estas dos tierras y el mar y el mar mediterráneo que aquí lo dice Mareun el mar mediterráneo que obviamente separa Europa de África bueno esto es de paso de terror a geografía acá hay un hueco más pinturas ah miren las brujas Gustave Doré mira las brujas siendo quemadas ¿no? y acá hay dice Left Mouse Button para golpear las pelotas bueno las muñecas perdón como que hay algo acá debemos encontrar debemos como moverlas para encontrar algo que hay acá así que movámoslas bueno esta mecánica está un poco extraña pero sería mejor como agarrarlas y moverlas ¿no? pero bueno empujámoslas a ver que encontramos ¿encontramos algo interesante? no hay nada pues solo me están diciendo que la mueva para nada no si hay algo allá un papel un papel si hay un papel ¿cómo empujamos estas miércoles más? a ver muévanse 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 hacia allá ustedes hacia allá ay caray muévanse si hay un papel allá si hay un papel ¿cómo hago para que esto? ay caray mira ahora esta me va a tapar esto ay no 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 ahora sí pero esta es 5 bueno hemos encontrado los números el 4 el 4 el 4 y el 5 le vamos a ver ¿qué más? Carson Beckett realidad o ficción Carson Beckett otro de esta familia un joven el joven gemelo de Alexander ambos hermanos tenían la misma visión e ideales que el resto de la familia Beckett sin embargo Carson difería de su familia cuando él conoció a Isabel Chilwood la que vimos atrás que decía que él era como un hereje yo no sé cómo era la cosa o sea su miedo es nuestro poder y muestra un bicho ahí todo raro ay oh my god lo podía mover no sabía esto qué es otra cruz extraña bastante extraña es un médico se puede mover caray pero este no muestra nada o sí a ver si lo muevo a muestra algo acá no no veo que algo cambie por acá será que todos los debo mover no una cruz y nada más por acá no hay nada de números esto qué es una estatua con una espada parecía la del dibujo la madre gira conmigo ay sí la maldita gira conmigo un guerrero entrenado nunca muestra su espalda a su oponente tú tienes que encontrar un camino para ganar que podría este texto estar relacionado con esta extraña estatua dice qué más hay acá otra vez de nuevo más información sobre Isabel Chilwa una de las figuras infamos es como impopulares como si esta mujer intentó arruinar el sacrificio de las cuatro madres bueno dice que fue ejecutada por sus crímenes junto con sus seguidores dice algo de que esto tiene que ver con la estatua pero pero qué puede hacer con la estatua de que no le puedo ah dice que un guerrero nunca le da la espalda a su enemigo entonces lo que va a hacer es girar la estatua sin darle la espalda a ver si algo logramos no pero no se logra nada y si le hacemos el lado contrario no pero tampoco logramos mucho ah y si giro pero sin mirarla ahí ahí me mira todavía la hipomadera bueno sigamos uy esto qué fue un animal muerto un cerdo esto era como un cazador balas sí cartuchos me dice me muestra aquí cómo de que me puedo acercar el 7 ok 5 4 5 y 7 son los números que hemos encontrado no hasta el momento 4 5 y 7 qué más para que no hay lugar y que hay acá dice dice playroom o sea lugar de juegos estatua muñecas y cerdo ese es el orden en que voy a mostrar los números playroom es el cuarto de niños creo que ahí era el 4 la estatua no sé las muñecas es la 5 y el cerdo es 7 4 5 y 7 me falta el número de la estatua pero cómo lo saco dice dice que nunca le mostré la espalda ah no al contrario yo voy a darle la espalda para poder encontrar el número detrás de ella o no o sea el número ya lo tiene detrás en la espalda puedo hacer para que ella deje seguirme caray aquí dice un entrenador nunca muestra la espalda a su oponente tú debes encontrar una forma para ganar un o sea será que tendré que entrar de espaldas no el número está detrás de ella no entiendo si gira alrededor de ella no pasa nada y si gira al contrario tampoco ah bueno y si giro así pensé que de pronto con el reflejo pero tampoco no lo sé cómo podría ser hoy podría ser la forma a ver tendré que apagar la luz o algo no 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 sé cómo no sé cómo no sé cómo resolver ese acertijo la cuestión es que la cuestión es que sería ya tenemos el 4 el 5 y el 7 entonces comencemos con 4 digamos que 6 no entonces 4 3 5 y 7 jaja era el 3 ay qué carajo uy esto qué es otra vez como quemando a alguien y alguien que los está los está viendo esto si está macabro y una llave dice que encuentra la de la celda número 8 ay qué sonido de un monstruo dice que no puedes detenerlos dice celda número 8 cuál será la celda número 8 eso no es una celda esto nos conduce al otro lado dónde debe estar esa celda cierto ok no hay lugar seguro dice nos parece que efectivamente por aquí llegamos vamos a la celda número 8 suena raro esto nos conectaba con esa zona what the fuck justicia justicia que es eso ay caray que se abrió algo se abrió que suena es por tiempo o qué no entendí cuál es la funcionalidad de eso oh no puede ser eso fue horrible esta es la celda 8 de espiamento eso sí fue de miedo juego guardado este jugar es gigante oh no algo pasó o va a pasar no corra corra perra no no se alcanzó viene por mí viene por mí córrale 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 tú puedes tú puedes tú puedes rápido rápido qué miércoles es eso ay no se oscureció todo bueno eso me va a entender que el juego siempre va a ser así como de estar también huyendo uff pero ese momento estuvo épico eso y la la escena ay esto qué what what ah me puedo agachar dice que con control me agacho pero ya no me puedo agachar creo que se se colgó uy no pero qué susto estaba muy concentrado y pegó un susto un susto tremendo como que game loaded no diga que me mataron esas aspas no no creo me mataron las aspas en serio si me mataron las aspas qué risa me mataron unas aspas bah eso sí eso no tiene sentido eso no tiene sentido que unas aspas me me vayan me han matado eso eso sí no tiene sentido porque pues yo entiendo que tenía que agacharme pero tampoco ni que fuera o sea está muy loco o sea ya sé que me tengo que agachar pero esas aspas no me van a cortar o sí o sea el ciblo que ahí me mandó de una vez como a como de que me morí ay qué es esto uy qué cosas tan raras salí al pueblo bienvenido a la realidad ay carajo no no me asusten ah tengo que volver a irme tengo que irme al lugar es por el mismo lugar donde estaba uy pero ahora está súper oscurísimo no se ve nada por aquí estaba la basura por aquí estaba la otra escalera dice que por acá porque por acá no yo no veo por dónde bajar no me acuerdo que una escalera por acá pero si ahí me señala por aquí pero como que por aquí si caigo ahí voy a matarme ¿seguros? dice que necesito medicina ah me puedo curar no sabía que eso se podía y aquí que esto se abrió esto es nuevo este lugar no estaba aquí antes uy esto se puso muy feo allá hay alguien allá hay algo o alguien sigo por otro lado mejor no allá hay algo caray bueno si se me hace muy largo el gameplay voy a tener que tenerlo porque si está está muy largo y no quiero tampoco como dice su línea de sangre ha realizado un pacto con nuestro señor Willingley o no que Willingley sí o no ella tiene el honor uy no sé qué es lo que hice ahí pero qué es esto qué es esto aquí es todo esto acá es para abrir no ah que es que acá hay una llave no mentira no es una llave objeto clave pero qué es lo que suena no puedo abrir esto pero es que esto no es una llave es un objeto no es una llave ay no 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 el bicho grande qué mierda es este lugar Jesús ah sí ahí dice ella que le va a hablar de eso a Mirko ahora sí puedo coger hacia allá una llave un otro objeto clave porque un tele que hace un tele ahí digamos que hay más por acá no no hay salida o esta no es la salida bloqueado cómo consigo una llave no hay salida no hay salida no hay salida pero necesito una llave aquí hay algo dónde está la llave tengo que irme devolverme no pero entonces dónde consigo la bendita llave por aquí ay ay no qué cosas tan extrañas uy no de verdad el juego es muy terrorífico yo soy muy malo para los juegos de terror a veces incluso los dejo muy abandonados porque realmente no soy tan bueno para no no por favor qué me va a hacer qué me va a hacer no sé algo pasó ah me encontré con ese dicho uff y le disparamos no es lo que uff yo me pienso mucho con estos juegos gracias por jugar esta demo el juego completo está pronto ahí dice las redes de ellos para estar como al tanto también incluso pueden ayudar al desarrollo del juego con un voymeacoffee.com acá dice un juego por developing dreams art game studio aquí están los diseñadores milagros valentina lee bueno ahí están todos ahí dice que también pueden apoyarlos agregando a la lista de deseos este juego que no y no no yo yo Gracias.